Con una fila casi kilométrica de más de 200 personas formadas y un tiempo de espera de hasta tres horas inició la vacunación en el municipio de Amozoc. Se aplicaron primeras dosis a personas de 30 a 39 años, embarazadas y rezagadas, así como segundas dosis a mayores de 40 años, recibieron los biológicos de la marca Sinovac y Pfizer. Esta tercera ola que viene es importante cuidar a la familia. Les recomiendo mucho que se la pongan. Sí cuesta formarse un ratito, ya llevo dos horas, pero vale la pena. Los centros de salud no operaron como en jornadas anteriores. El único punto de vacunación fue el centro comunitario de Amozoc, ubicado en la carretera federal en la colonia El Arenal. Los rayos del sol en el rostro, cargar bancos, sombreros o sombrillas no fueron obstáculos para asistir como Juliana, que fue en compañía de su hermana. Al interior hubo 20 módulos. Solo este martes, personal de la brigada vacunó a más de 5.000 personas. El tráfico fue inminente, el retraso de al menos 10 minutos. Situación similar se vivió en la unidad deportiva de Volkswagen en San Andrés Cholula. La fila superó las 200 personas que llegaron desde las 6 de la mañana. Muy rápido, mucho mejor organizado y muy contento. ¿A las 7 de la mañana? Son las 8 y media y ya estamos afuera. ¿Adentro qué tal? Muy bien, muy organizado. Ahí recibieron a residentes de San Pedro y San Andrés Cholula, en el caso de mayores de 40 años, para segunda dosis. Para primeras dosis, de 30 familiares de trabajadores y trabajadoras de la planta armadora accedieron inmediatamente. En este punto, a través de una camioneta con perifoneo, se le indica a la población la documentación que debe llevar. ¿Qué indicación te dieron? Que pase con mi esposa, directo a la vacuna. ¿Te pidieron identificación, algo de la empresa? Sí, la credencial de la empresa, ya con eso. Aunque la afluencia fue cuantiosa, destacó la agilidad y organización del proceso, que no duró más de dos horas. Con imágenes de Nery Lucero para Zed Noticias, Iris Becerril.